Sabe bien que como yo no hay dos, prendiendo boom, haciéndolo, olvidando en el reloj, yo ya lo descubrí, que tú eres para mí, que yo soy para ti, baby. Yeah, óyeme, yo le tiré a tempo, y le dije, vamos a hacer una versión old school, con los maturos de la vieja escuela, vamos a meter al Duda Family, vamos a meter a la industria, vamos a meter a la playa. Me bajé la barba y todo encendía, entonces se evitan la ola de mierda los artistas, ah, chacho, está cabrón, los demás son los coristas, los que andan con los artistas, que son manager ahora nuevo, papi, te cogieron de pendejo, fulano gana más, hay productores bochincheros y DJ también. 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, groupando, 1, 2, 2, 1, 2, 3, groupando, 1, 2, 2, 1, 2, 3, groupando, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ¡Gracias!